En Sonzón, el Gaula Militar capturó tres personas por presunta extorsión. El Gaula Militar Oriente capturó a tres personas quienes venían realizando amenazas y exigencias económicas en el municipio de Sonzón. La denuncia fue recibida en las oficinas del CTI Gaula Oriente. Indica un ciudadano residente en zona rural del municipio de Sonzón, Antioquia, quien venía siendo víctima de extorsión por medio de llamadas telefónicas realizadas por un individuo, quien se identificaba como integrante de las autodefensas del Magdalena Medio y a quien venía exigiendo el pago de 20 millones de pesos para dejarlo trabajar. En una operación coordinada entre el Gaula Militar Oriente, la Fiscalía 53 especializada y el componente del CTI en desarrollo de un operativo antiextorsión desplegado en zona rural, se logró la captura en situación de flagrancia a tres hombres, en momento en el cual se disponían a recoger la suma del producto de la extorsión. A estas personas se les incautan siete celulares, un vehículo y el dinero exigido. Se pudo establecer que estos individuos provenían de la ciudad de Medellín. Estas capturas se logran gracias a las campañas de prevención del Gaula Militar Oriente. Sonzón TV Noticias se comunicó durante la semana con la estación de policía de Sonzón y la Secretaría de Gobierno para obtener mayor información sobre estas capturas y otros operativos realizados en el municipio. Pero a la fecha de emisión de este noticiero no se ha obtenido respuesta.